Era mi rancho chiquito, el orgullo que tenía. También me diría mi esposa, que fue toda mi alegría. Todo era paz y dulzura, yo trabajaba en la tierra, y en la tarea más dura estaba mi compañera. Pero una tarde el destino, mi dicha vino a tumbar, un arriero del camino, truncó mi felicidad. Maldito arriero que un día, yo le di agua de beber. Tú pasabas por el rancho, pa' llevarte a mi mujer. Hoy la tierra está muy seca, ya no la he vuelto a sembrar. Tengo en busca del arriero, para poderme vengar. Por la traición de los dos, juré que los mataría. Vivo en desesperación, porque yo espero ese día. Maldito arriero que un día, yo le di agua de beber. Tú pasabas por el rancho, pa' llevarte a mi mujer. Desde esta fría prisión, la historia les platiqué. Porque llamaste al arriero, y aquella mujer infiel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!